Hola artesanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Hoy vamos a hacer filigrana y ya que el día de San Patricio está muy cerca, vamos a hacer un trébol. Yo soy Mayri y este es el taller de artesanía. En esta ocasión vamos a utilizar el tablero de filigrana. Este tablero trae 20 pines, así que intenté comprar más pines por internet y es muy difícil encontrarlos. Y que tengan el diámetro adecuado, ya que al no tener un calibre o un pie de rey, no sé exactamente cuál es el diámetro del agujero y por eso fallé un poco en la compra. Pero estos que compré, funcionan bien, un poco más lento, porque si hago mucha fuerza, estos se salen. Pero hacen su función. Quizás más adelante pueda comprar los correctos, ya que al tener muchos pines, se pueden hacer muchas y diferentes formas. Y sin más que decir, solo que no olvides suscribirte, ya sabes dónde está el botón. Está por aquí. Y activa la campanita para que te avise cuando suba un video nuevo. Déjame un me gusta si te gusta el video, que me va a ayudar muchísimo. Compártelo con tus amistades. No olvides escribirme tus comentarios, que estaría encantado de leerlos y de contestarlos. Y no te pierdas el final del video si quieres saber más sobre esta celebración del Día de San Patricio. ¡Vamos al video! ¡Suscríbete al canal! 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 Hasta aquí con el video de hoy. Quiero mostrarte cómo se ve la tarjeta. Y ahora vamos a contar un poco de información sobre el Día de San Patricio Se celebra el 17 de marzo para conmemorar la muerte de San Patricio de Irlanda Y en el pasado era celebrado como una fiesta religiosa Se convirtió en una fiesta pública en 1903 Y obligó a que los pubs cerraran ese día Pero la ley fue revocada en 1970 Fuera de Irlanda existen muchas ciudades que le dan mucha importancia a esta celebración Y entre ellas está Manchester, Birmingham, Londres, Cambridge, Montreal, Boston, Philadelphia, Kansas, Chicago, Savannah, Denver, Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Paris, Scraton Toronto y claro no podemos dejar de mencionar Nueva York Que hace el desfile más grande y popular de todos Algunas de estas ciudades quedan en países como Argentina, Canadá, Estados Unidos Lo que nos lleva al primer dato curioso Y es que el primer desfile de San Patricio no se celebró en Irlanda Sino que se celebró en Boston en Estados Unidos de América en 1737 Y no fue con naturaleza religiosa Ya que la mayoría de los irlandeses inmigrantes eran protestantes Entonces Irlanda no tuvo su primer desfile hasta 1931 en Dublín Y como segundo dato curioso es que San Patricio no era irlandés Ni su nombre era Patricio Su nombre original era Mawin Sucat Y nació en Old Kilpatrick en Escocia En el año 385 Y la historia de él es un poco dramática Porque fue secuestrado por piratas celtas a los 16 años Y fue llevado a Irlanda del Norte Y fue vendido como esclavo Y su trabajo consistía en pastorear o cuidar rebaños de ovejas Y él en ese entonces aprendió toda la cultura irlandesa Y aprendió a hablar celta Pero cuando tuvo la oportunidad se fugó, se escapó Pero lo apresaron los franceses Y ahí es donde se convierte en sacerdote Y cambia su nombre a Patricius o Patrick Y decide volver a Irlanda para evangelizar Y ahí vivió hasta la hora de su muerte San Patricio se convirtió en la primera persona Que predicó el cristianismo en Irlanda Tierra pagana en aquel entonces Y que hoy en día es el tercer país Con más católicos por detrás de Italia y España Se le atribuyen más de 20 milagros Y de este modo fue santificado Y se convirtió en un personaje emblemático Pero la iglesia católica no lo ha canonizado Y con esto vamos al tercer dato curioso Y es que uno de los grandes íconos que representa a Irlanda Es el trébol de tres hojas O Shamrock Y este trébol lo utilizaba San Patricio Para explicar la existencia de la Santísima Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo Y utilizaba esta metáfora para convertir a los no creyentes Y consistía en explicar que al igual que el trébol Con tres hojas diferentes Era una misma unidad San Patricio no es solo una figura para el catolicismo Sino también para la iglesia anglicana y ortodoxa También para la cultura celta El trébol representaba una especie de talismán O amuleto sagrado Sobre todo aquel que tenía cuatro hojas Y consideraban que el de cuatro hojas servía contra la energía negativa Y le asignaron un valor diferente a cada hoja La esperanza, la fe, el amor y la buena suerte Lo que nos lleva al cuarto dato curioso Y es que cuenta la leyenda Que a San Patricio se le atribuye la hazaña De haber liberado a toda Irlanda De una plaga de serpientes Que en realidad se refiere más a una metáfora Del paganismo que erradicó San Patricio en ese país Actualmente Irlanda es un país que no posee ofidios silvestres Pero esto se debe a que hace miles de años Inglaterra e Irlanda eran demasiado gélidas o frías Para que los animales de sangre fría pudieran vivir ahí Pero cuando estos glaciares se derritieron Posibilitaron las conexiones terrestres Desde Europa y muchos animales aprovecharon la oportunidad Para migrar a entornos desconocidos Pero por la situación geológica de Irlanda Era muy diferente Y durante miles de años más Irlanda y Gran Bretaña Estuvieron unidas por una capa de hielo Lo cual impidió que las serpientes Llegaran a esta isla Una curiosidad biológica Que comparte con Nueva Zelanda y Groenlandia Y como quinto y último dato curioso por hoy Es que el tradicional trébol shamrock Tiene nombre científico de trifolium dubium Que significa trébol menudo El término shamrock es una variante de la palabra gaélica Que voy a intentar pronunciar Pero yo no sé gaélico Shamrock O Shamir Og Y que significa planta joven de tres hojas Así que podemos concluir que esta celebración no siempre estuvo ligada a beber alcohol Hasta no recordar nada Las grandes industrias y el marketing Han aprovechado esta celebración Para la venta de alcohol Pero no es necesario beber Se puede celebrar de muchas otras maneras Como colocarse algo verde Y sin más que decir Solo que ya sabes donde suscribirte El botón está por aquí Y activa la campanita Para que te avise cuando suba un video nuevo Regálame un me gusta Si te ha gustado el video Compártelo con tus amistades Para que sepan todos estos datos Del día de San Patricio Déjame tus comentarios Que estaré encantado de leerlos Y de contestarlos Y si sabes algún dato curioso más Sobre el día de San Patricio Me lo puedes contar en los comentarios Y no te pierdas el próximo video Gracias por verme Adiós Ya que al tener más pines Se pueden hacer muchas formas y diferentes Pero la la ley Y claro No podemos olvidarnos Mauen Mauen Y él aprendió Todas las culturas San Patricio se convirtió De este modo Fue santificado Que en realidad No se refiere Trifolium Dubium Trifolium Dubium Shamroque 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 Así En conclusión Decir Buenas noches La ley S Estudio El Lo